Muy buenas a todos, estamos en RAF Vamos a hacer una pequeña serie de este survival Naveguero balsero Como veis aquí, bueno, para que no conozca a RAF Básicamente de repente despertamos en el mundo En un trocito pequeño, cuadradito De estos, de esta balsa prácticamente Y al cual tendremos que ir recogiendo materiales Sobrevivir y estamos en el mar Hay tiburoncillos y esas cosas Se han metido mucho contenido, no he querido verlo del todo Así me sorprendo más Así que ya está, he creado un Muntecillo, vamos a poner que no se meta nadie Para no tener sorpresas inesperadas Y ahí vamos, let's go baby Come on Cargando Que bonito es cuando carga Así que vamos a ver, sé que cuando yo terminé Última temporada justo me dieron las primeras Actualizaciones, rollo el arco He estado viendo que hay animalillos Y alguna cosilla más, han mejorado Algo de cocina y tal, y he dicho Vale, vale, lo veas más, lo veas más Vamos con ello, así que bueno Como veis, nada, cuatro tablitas Y vamos a empezar a ver si me acuerdo Como funcionaba esto Venga, vale, crack Vale, pues ya vemos que La distancia a la que llegamos Perfecto, vamos a ir cogiendo Más bien lo cercano Vale Me falta práctica con esto, eh Madre mía Vale, ahí recogemos Tenemos el ganchito para ir recogiendo Todo lo que podamos Luego también se podrían enganchar varias cosas A ver, ¿verdad? Si las engancho, sí Venga, bien Hay que conseguir plásticos Madre Es imposible Perfecto Ahora sí Vale, luego si pasan cerca También la podemos coger con la mano Si no recuerdo mal Un rollo... Bueno, no tan cerca quizás Está un poquito más cerca diría yo ¡Ay! ¡Ay! Bueno, vamos consiguiendo cosas Sobre todo maderas Que al principio, pues para ampliar ¡Ojo! Vale, hay que empezar a cuadrar los lanzamientos, eh Esa buena, esa buena ¡Ojo! Nuestro amigo Jacinto Pero bueno ¡Uf! ¡Ay, Jacinto! Ya viene a por nosotros Ese... Sí, lo vamos a llamar Jacinto ¡Uh! Los torneos esos, si no recuerdo mal Daban bastante A ver, cogemos la hoja ¡Ay! ¡No! ¡No, no! Que está aquí Jacinto Sube para arriba, crack ¡No, no! Al final me... Verás que boca me va a dar Jacinto ¡JACINTO! ¡No! ¡Espérate! Que estamos cali... Y se me ha ido el barrio ¡Ay, Dios mío! Verás ¿A qué no subo? Pero bueno Me come Jacinto Pero... No sé subir a la balsa ¡Gracias a Dios! ¡Uf! ¡Vale! Ok Pues Jacinto se ha puesto a la pota con nosotros ¡Qué pesar, loco! ¡Qué pesar! ¡Madre mía! Vale Recordad No caeros de la balsa Importantísimo Y se nos ha ido el barril No pasa nada Aquí tenemos más ¡Bueno! ¡Menuda bienvenidos a la Jacinto! ¡Buf! Ya estamos Jacinto, crack He puesto la pota Y le vamos a por ti, Jacinto Esto no va a quedar así Bueno Vamos a coger un poquito más Y empiezo a ver... Vale He puesto la cámara Abajo A la izquierda Y no me veis la vida La comida Ni la sed Claro que si lo pongo a la derecha No veis lo que cojo ¿Lo pongo por arriba? ¡Coraquito del tirón! Bueno A ver Cojo esto de plástico Y ahora miramos A ver ¡Upp! Bueno Venga Esta es buena, eh Esta es la buena ¿Lo coges? Bueno No lo cogemos Vale ¡Uh! Que se me ha escapado por aquí Si es que como te sientes en un lado No vas al otro A ver Apura al fondo Esa es la buena ¿Lo llego? ¡Vamos! Ahora sí Esta es la buena Vale Vamos a ver Vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a ver el inventario Vale ¡Crafteos! Aquí tenemos Comida, agua Taza vacía La rata cita Queda para el agua De hecho aquí te pone Puede llenar de agua Correcto Para la comida Espera un segundo Ya que pasa Son cerca Pues ni tan mal Vale Barria Básica Macetero pequeño Cama básica Mesa de investigación Vale Paul pequeño Para guardar cosillas Martillo Tatatata Lanza Necesitamos cuerdas Vale Hay que coger cuerdas ¿Vale? O fabricar Lo que pasa es que se podían fabricar Con las hojas de palmera Estas Vamos a pillar esto también Es que aquí hay que ir repitiendo Porque luego El tiburón No solo está por si te caes al agua ¿Sabes? El tiburón te va a comer la balsa También Vamos a coger ahí Vale Mírale Mírale Jacito Largo de aquí Dios que boca mala Es que aquí Esto es un no parar ¿Sabéis? Esto es un no parar De coger materiales Vale Vamos a estar atentos A esos dos parriles Y empezamos a craftear cosillas A ver Seguimos Que tenemos el martillo El martillo de construcción Necesitamos cuerdas 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 Un equipo de buceo Y aquí tenemos las cuerdas Que necesitamos las hojas de palmera ¿Vale? Vamos a ver Vamos a coger esto Vale Uno por acá Cogemos el otro Ojo No te vayas Que te necesito Loco Ahí lo tenemos Vale Entonces ¿Por dónde íbamos? Vale Las cuerdas De hecho Vamos a poner A elaborar unas cuantas Y luego para la vela Anclaje Bandera Calendario Estantería Y letrero Vale Pues de momento Empezamos con eso Porque he visto que hay Mesa de investigación Con lo cual Es que ya ni me acuerdo de esto Venga Empezamos por aquí Vale Esto Trincamos por aquí Hay que practicar un poquito más el lanzamiento ¿Eh? Siempre hay que ir un poquito más de sobrado De lo que piensas que puedes coger Mira Jacinto Mira Jacinto Jacinto Que te largues O sea No tienes suficiente Con lo que me has comido ya Si es que Le daba así con el gancho Y ya de paso cogía esto Y esto también Que lo voy a necesitar Venga Vamos Que se me está petando el inventario ¿Esto lo puedo coger con la mano? Sí Vale Cogemos esto Aquí vienen muchas cosas Aquí vienen muchas cosas Vale Lo primero El martillo de construcción Venga Elaboramos un martillito de construcción Vale Vale Para poner más placas ¿No? Ponemos una por aquí Y otra por aquí Y vamos a ir avanzando Sobre todo para poder ir moviéndonos Vale Ok Ya voy pillando Ya voy pillando No Claro que Jacinto ¡Suelta! ¡Eso! Bueno ya está Jacinto En cuanto construimos algo Ya está Jacinto ¿No? Vas a flipar Jacinto Vas a flipar Jacinto Vamos a ir colocándonos esto Vale Bueno pues habéis visto lo que ocurre ¿No? Jacinto si viene arriba Necesito Maderas No sé si voy a llegar a su del foro ¡Uah! Ese no llegó Y... Había otro por ahí ¿No? ¿Os ha hundido o qué? Bueno A ver Más maderas Venga Maderas Para poder construir suelo Venga Ya tengo una lanza Para defenderme del tiburón Jacinto Vas a pillar Vale Cuanto más nos podamos mover Hacia los lados Más cosas cogeremos Venga Más por aquí Vale Y ah por cierto El gancho se va rompiendo Como veis Se va desgastando Tanto el gancho Como los demás materiales Así que Hay que tener cuidado De tener materiales suficientes Para poder hacer otro ganchito Ven crack Esa es la buena Si hubiese esperado un poquito más Me hubiese llevado a las dos Pero bueno Vale Ya vamos controlando esto Ya vamos controlando esto A ver Más cosillas ¿Cuánto requiere esto? Vamos a hacer Otra vez Y otra vez Para tener de sobra Y esto Necesito la lanza Tablas Y tal Vale Bueno Aunque yo creo que De momento Otra lanza La puedo esperar Vale Tengamos más Plásticos Vale Vamos a ver Vamos a hacer Una tercera línea Bueno Esto es todo lo que podemos construir Que no me acordaba Como se ponía Vale Diversos tipos de suelos Tejados Palos Pallas Para no caerte Escaleras Y simplemente para reparar Vale Ok A ver Dios Ahí Vale Esa buena Esa buena Ok Entonces ¿Por dónde empezamos? A ver Caña de pescar para comer De hecho Vamos a necesitar agua En brevas Así que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una taza Vale Vamos a ir consiguiendo suministros Para comida Y agua Importantísimo Cualquier survival Que se precie Se necesita conseguir Lo primero de todo Comida Agua Y algo que hay que defenderse En ese orden Pero sí Más o menos Ahí lo tenemos Vale Entonces Tenemos La taza ya la tenemos hecha ¿No? La ponemos aquí Necesitamos esto Cuatro de plástico Necesitamos plástico Para poder calentar el agua Y poder bebernosla Digo yo ¿No? El agua salada del mar Neh Va a venir un poco ahí Ahí Ya te lo digo yo Plástico Y la madera Que no sobra nunca Luego Le acerca mucho Luego lo bueno Es que se pueden hacer Unas redes de pesca Que te ayudan bastante Y al fondo hay una isla Pero como todavía No podemos manejar la barca Bueno Nos preocupan un poco Vamos Eso es Otro por ahí Buenísima El plástico Se me ha roto ¿No? Tranquilo Ya está Se ha roto Pues a otra cosa Frugencia A ver Plástico 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 Cogemos Cogemos Y trincamos este De una Ahí nos ha dado Vale A ver La sed empieza a premiar Claro no lo estáis viendo Pero Bueno como veis a la derecha Ya más o menos Las cosas que cogemos Y demás Si no ya os la iré Diciendo yo Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar La cámara Al lado derecho Eso es Y así veis La vida y demás Hacemos este ganchito Y ampliamos Aquí la va a faltar Joder No me voy a llevar nada Ok Vale Vamos a ver Hemos dicho que la parrilla Está elaborada Pues a ver La parrilla La podemos poner Tal que aquí de momento Le hemos puesto entre dos Nos puede atacar los dos El este Pero bueno No pasa nada A ver Se supone como era esto Llenamos agua Colocar la tofa de agua Vale Y colocar madera 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 Ok Vale Y se supone que El fuego lo evapora Con la planta Hace que caiga aquí El vaporcillo condensado Y ya está Listo Vamos a seguir cociendo más cosas De momento agua tenemos Ahora nos falta la pesca Vamos a centrarnos en la comida Que nos podíamos comer a Fulgencio Está un poco complicado A lo mejor cazarle No se deja esas cosas Pero oye Con poder Que no lo quede Vale A ver ¿Qué tiras el gancho ahí? No gaste el gancho con eso Venga Y si es que mirale Y si es que te vi Dios la que te voy a dar Ven aquí Ven aquí Ven aquí Lo que pasa es que mucho vas a flipar Vas a pillar Pero como Vamos Lo que no están los escritos Un poquito más por aquí Vale Vamos a ver Más cosillas Más cosillas Vale Esto para plantar cosas que aún no tenemos ¿Esto qué es? Parrilla Ahora que tienes el trazo de alimento Tienes que usar Vale Vamos a ir a por A por la caña de pescar Necesito cuerdas Espera Dios Es que veo cosas pasar Veo cosas pasar Y no puedo No puedo No puedo Fulgencio Que te estés quieto Vamos Sal de aquí Repara ¿Ves? Ya está Ya está Calmaos Calmaos A ver Esto para beber agua ¿Cómo lo hago? Llenar de agua potable Llenamos de agua potable Y ahora quiero beber Vale Perfecto Perfecto Llenamos Llenamos Y eso se prende solo ¿No? Perfecto Vale Pues ya está Ya tenemos agua Ok Entonces hemos dicho Que ahora necesitamos las cuerdas Nos venimos aquí Y hace Hace cuerdas Hace cuerdas Para aún no parar ¿Sabes? Y ahora tenemos que coger Más hojitas Vale Mira Ahí hay un bidoncillo Grande Que nos vendría muy bien Si pusiera muchas más Hacia el fondo Y hacia aquí Llegaría más fácil A todo ello A ver si hago un Esa buena Esa buena Uy Lo he traído antes de tiempo No me ha pasado nada Vale Que bonito eh Cuando sale la luna de noche Y demás Acá Y eso nos la llevamos Vale Vamos a beber un poquito más de agua Ahí estamos Ahí estamos Ok ok Vale Pues el agua lo tenemos bien Así que Vamos a la caña de pescar Entonces hemos dicho que Caña de pescar Elaboramos una ¿Dónde está? Aquí Vale Y necesito algún tipo de cebo No había cebo que yo recuerde ¿No? Cebo para tiburón Tal Un remo Ojo Es verdad Podemos hacer un remo Aparece a la izquierda Hacia la derecha Y esas cosas Bueno que de momento No nos va a hacer falta A ver como funcionaba esto Aunque bueno Y a la izquierda Se ve algo A ver No recuerdo como funcionaba esto También te lo digo A ver Ojo Vale le da A ver Lanza para allá A ver como funcionaba esto Porque le he dado Y tengo Me imagino Le he dado una vez Y tengo que dejarlo apretado Yo creo A ver Vale Vale Me lo pone abajo a la derecha Vale Si he cogido un Un brámido No se que No se cuanto Que bonitos Los son los brámidos Uy Espera 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 Mira que bien se le ve de noche Al tiburón Fulgencio Que bien se te ve de noche Ya estás pensando Venir a atacarme ¿A que si? Esto lo necesitamos Ahora más que nunca Ahí estamos Uy Mandé una patata cruda Ni tan mal A ver Podríamos ir Pero es que está muy lejos Si no merece la pena A ver Bueno no has cogido Ese de plástico En serio Vale A ver Fulgencio Que te largue de aquí Que te trincho Vamos a coger esto Y vamos a ver Que más podemos hacer Ya habrá más sitios Que explorar No os preocupéis Vale A ver Llenos de agua potable Bebemos Hacemos esto Dejamos aquí Y eso por un lado Entonces Ahora tengo Vamos a colocar un poco El inventario Tengo esto aquí Esto para acá La cuerda Vale Y tengo aquí unos pececillos Con lo cual Espérate Tenemos que hacer Hay que elaborar Unas brasicas Ahí estamos Voy a colocar A ver A este lado Venga Para que esto Venga de dos lados Este más en esta esquina O en esta Venga Viene Viene Fulgencio Atacar Fulgencio Jacinto No se Le llamaremos De muchas maneras ¿Vale? Colocamos Esto Le ponemos un pececito ¿Puedo colocar otro más? No, no Vale Lo que yo no me acuerdo Si se quemaban Si lo dejaban mucho tiempo O se quedaba hecho Madre mía ¿Cómo cojo? ¿Cómo cojo el plástico? ¡Pam! Botellita para mí Vale Entonces Lo suyo Yo sería Yo creo que Bueno Una cama A ver Si me para dormir La noche Si me capacita Si te vienes En la cama También remeta A tu salud Vale Esto por si Para aumentar la salud Y demás Un baúl pequeño Venga Y vamos a empezar A ampliar la La casa Nuestra casa Porque en realidad Es nuestra casa Es flotante Sí Pero eh No deja de ser Nuestra casa Vale Es otra epaca Que siempre tiene Un montón de cosas Vale Ojalá Un plano de receptor Me ha puesto Coger para mí Que tengo hambre ¿No? No, no, no Ponlo, ponlo, ponlo ahí Ay Dios Que me he comido el crudo Vale Vamos a pescar más ¿Eh? Porque me muero de hambre Me muero de hambre Esto me ha dado Patata cruda Plásticos Tal, tal Oye Pues voy a empezar A plantar patata cruda ¿No? Vale A ver Con calma Escar Vamos a ir a dar Unos pececitos Esto al principio Es más o menos Para que veáis Las mecánicas De cómo funciona todo Luego ya Os iré poniendo Cosas más Ojo Fulgencio Que te estés quieto Madre mía Madre mía Fulgencio Que me lo rompes Este es el pececito Macho Vamos Ya está Ya está Ya, ya pasa Vale Vamos a Con los planos de investigación Como el que tenemos ahí abajo En el inventario No sé de qué es Mira Un receptor Vale Pues ahí tenemos Un receptor Ya iréis viendo Para qué son esas cosas Vamos Maderita Maderita Te quiero yo Que tengo que ampliar Mi balsa Un montón De coger plástico A ver Eso por ahí Ya se me va a romper el pico O sea, el pico del gancho Eso por ahí Vale Por la noche La verdad es que se ve bastante bien Entonces No va a hacer falta Hacer La camita de muerto Para dormir Y Vamos a ver No he puesto el pez Aquí Tengo que pescar más peces Que me he quedado ahí Pensaba que había puesto otro pez Vale Pues vamos pescando este Por aquí Venga Hay que ser rápidos Va Que vienen dos barrilillos Tengo Mando a otro plano Por cierto Ahora miramos de qué es Venga Venga Ahí estamos Una tipalia cruda Me han dado ahora mismo Vamos a coger esto Ahí Vale A pescar más A pescar A pescar Luego más adelante Simplemente Pues pescaré yo las cosas Directamente A que pesca un tiburón Jacinto Ven a vente Ven aquí Trinca por ahí Fulgencio Hasta que te pongo El nombre fijo Venga Peces Quiero peces Que tengo hambre Y tengo sed Esto va a ser así No parar Bramido cruz Ahí también puedo pescar Mira La boya esta Con forma de peces De tiburón A ver Pescamos aquí también No hace falta lanzarlo tan lejos Tres Vamos Un zapato rápido Si señor Para correr más por el campo Un zapato rápido Tengo a Ozi Ahora miramos Si tenemos para vestirnos Ah Creo recordar que si Que podíamos ponernos cosas ¿No? O no Me he venido yo arriba Creo que si Que había Alguna movida de esa Vale igual Por cierto Hay pequeña marejada No se os habéis dado cuenta Pero uff Hay un islote allí al fondo Con una Es que a ver Me apremia esto A ver Los clavos ¿Con qué se hacen? Con chatarra Tengo cuerda Necesito arena y arcilla Puedo hacer Una vela Vale Podemos hacer una vela Y para el ancla Necesito cuerdas Vamos a hacer la vela Y vamos a hacer más cuerdas Me he puesto que Necesito cuerdas Para un ancla El ancla Es de un solo uso Que creo recordar Hacemos esto Publicamos el ancla Ahí Del tirón Por cierto El otro plano Es de una antena Vale La antena del receptor Y la antena Ok Vale Vamos a ponernos Esto aquí Esto aquí Espérate Que eso se me No, no A ver No creo que llegue Uy Por un pelo Vale Vamos a ver Tranquilidad Tranquilidad Y buenos alimentos A ver Tengo para poner Una vela ¿No? Pero la vela La vamos a poner Eh ¿Qué es eso? A ver La vamos a poner Aquí Aunque delante Yo creo que es mejor Para ir viendo Por donde vamos Ya la iremos moviendo A ver Vale Entonces Con esto Puedo abrirla Y más la R Para girarla ¿No? Vale Entonces yo me voy Para allá Claro que si el viento Sopla para un lado Por mucho que yo quiera Oh, que se nos pone a llover Podemos ir de lado Pero no vamos a llegar A esta isla ya Si yo la pongo así No creo que lleguemos ¿No? Bueno, vamos a intentarlo Que no Quede la cosa Bueno, a ver Que tenemos mucha hambre A ver Bueno, ¿por qué te lo comes? Ponlo encima Ah, porque está lloviendo Y como está lloviendo No puedo ¡Ja! Bueno, es que no me dejes ponerlo Necesito más plástico Chavales ¡Ojo! El tiburón volador Pero bueno Vale, esto Se nos ha ido ¿No? De aquí Así no sé si iremos para atrás No vamos para atrás Ni de coña ¿No? A ver Espera, espera Que tengo sed Que tengo sed Hay que la palmo A ver, a ver Vale, vale El agua que no pare Y el fuego Pues a ver Lo que vamos a hacer Mientras que estamos Medio aquí parados Voy a pescar Si Fulgencio Me deja Largo de aquí Fulgencio Mira A ver Que se nos complica la cosa Que me he puesto A venirme a la isla Y se nos está complicando la cosa A ver ¿Me voy a quitar? ¿Por qué no se quita? Tira para adelante Y le damos a quitar Ah, vale, 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 vale Ah, no, pero no quería quitarlo Quería subir la vela Bueno, en fin Cosas que pasan La tengo aquí, ¿no? Vale, ok Bueno, pues de momento La dejamos aquí Vamos a centrarnos En sobrevivir ahora mismo Bueno, pues Vamos a hacer una cosa Mientras yo me centro En sobrevivir Y seguir recogiendo recursos Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Avanzaremos más y más rápido Seguramente Si no la palmo de hambre Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós, chao, chao Y en el próximo episodio